Ah, yeah, esto es pa' la gente que más quiere en el mundo Los que no paran de escuchar rap ni por un segundo Los que aunque el tiempo pase y la moda y las cosas cambien Todavía aman el ritmo, la letra, la calle El futuro está cabrón, no sé cómo llegamos a esto Todo el mundo está supuesto a venderse por presupuesto Yo nunca he sido como el resto y ahora no estaré dispuesto A que estudiantes fracasados quieran pretender ser mis maestros Cambian la historia, todo el mundo a su forma propia Extraño y maldita es su anagloria Dile al que se cree mejor que demuestre y que ya no es zorre Yo se lo diría pero cada vez que me ve cuando llego corre Antes de que tu nombre de la historia yo borre Antes que un canvas con lo que queda de ti yo forre Prepárate que por ahí viene pola Te mate sin pistola, toma, llora, llora, huele bicho, llora